Cuando uno viaja por carretera, los oficiales de la Patrulla de Caminos nos protegen. Ellos están para ayudarnos en casas de emergencia o para guardar vigilancia. Pero no solamente están por carretera, sino por vía aérea. Tuve la oportunidad de entrevistar al oficial Jerry Johnson de la Patrulla de Caminos, quien es uno de los cinco pilotos que son parte del Departamento Aéreo de la Patrulla de Caminos. El oficial Johnson dice que empezó su carrera en 1982 como oficial de carreteras y que en 1985 empezó a desarrollarse como piloto. El Departamento de Patrullas de Caminos usan helicópteros y avionetas para vigilar las carreteras. Las avionetas pueden volar a una altura de mil pies y con una mínima velocidad de 45 millas por hora. Volando yendo a esa velocidad, los oficiales pueden determinar la velocidad de los autos y pueden ayudar a personas que lo necesiten. ¿Cómo voy a preparar para ser un piloto? Bueno, primero de todo, tienes que ser de la edad de 16. Le pregunté al oficial Johnson qué es lo necesario para ser piloto para la Patrulla de Caminos. Y me contestó que tiene que tener uno más de 16 años de edad y tener licencia de piloto y asistir a la Academia de la Patrulla de Caminos. El oficial Jerry Johnson, que también es conocido como Bozo Bear por sus compañeros de trabajo, me enseñó lo que se encuentra dentro del helicóptero. Eran muchos botones y radios con diferentes funciones. Reportando desde la Patrulla de Caminos de California, Anacar en Puerto.